La Universidad Santiago de Cali llevó a cabo el proceso de elecciones de los cuerpos colegiados de la institución, donde los estudiantes ejercieron su derecho al voto. Durante esta jornada se vio una participación estudiantil masiva a lo largo del día, lo que logró demostrar que los santiaguinos están dispuestos a velar por el futuro de la universidad. En este espacio del Polideportivo se está llevando a cabo la elección que por reglamentos tenemos, que es la elección del Estamento de Estudiantes y Docentes al Consejo Académico y a sus respectivos consejos de facultad para renovar los cuerpos colegiados en el periodo estatutario 2022-2026. La historia de nuestra universidad, la identidad de nuestra universidad se basa en un co-gobierno donde esté el pluralismo, la diversidad, la libertad de expresión en cuanto a la vida académica. Esta jornada de elecciones se realiza cada cuatro años en la institución y los estudiantes tienen conocimiento de ello desde el proceso de inducción por el que pasan al inicio de su carrera. Naturalmente, a lo largo de su trayecto educativo, a los estudiantes se le pueden presentar inquietudes o inconformidades. Por eso es de suma importancia que tengan representantes que proyecten sus voces a los directivos y generen cambios que los beneficien. La jornada ha sido dinámica, ha sido muy participativa, ha sido absolutamente positiva. Hemos tenido un flujo muy positivo de estudiantes para este ejercicio democrático de nuestra institución. Creo que es importante que todos vengamos a votar porque así van a tener en cuenta la opinión de todos los estudiantes de la universidad. Pues la verdad sí he visto bastante movimiento y que los compañeros de otras carreras pues comentan que están las votaciones hoy, pero sí he visto que el área de salud es los que más han venido aquí hoy a votar. Sería muy bueno que todos los estudiantes participen de esto, ya que esto hace parte de nosotros y así mismo pues podemos contar con el apoyo de todos los estudiantes. La Universidad Santiago de Cali, durante toda su historia, se ha caracterizado por llevar a cabo estas elecciones para escoger parte de su co-gobierno y continuará haciéndolo para garantizar una comunidad estudiantil que vele por su futuro y el de sus próximas generaciones. ¡Suscríbete al canal!